Es un nuevo proyecto que, aunque lleno de polémicas, representa los planes finales más importantes en el desarrollo de la historia de la Gran Manzana. A pesar que la Autoridad de Puertos de Nueva York y New Jersey, junto a la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan, lo presentaron con mucho optimismo, lo cierto es que hubo descontento entre arquitectos debido a la poca reconstrucción residencial. Las seis propuestas presentadas tienen algo en común. La construcción de un monumento en memoria de las víctimas, la creación de un sistema de transporte público con acceso hacia el Bajo Manhattan, la Estatua de la Libertad y el Battery Park, además de que utilicen materiales que no afecten el medio ambiente y, sobre todo, que proporcionen seguridad con los más sofisticados sistemas. Por ejemplo, proceso de evacuación inmediata y fácil acceso para el personal médico en caso de emergencia. Otro punto que se enfatizó en las distintas propuestas es que la altura de los edificios fluctuará entre 45 a 85 pisos. Cuando los terroristas atacaron al World Trade Center el 11 de septiembre, pensaron que estaban en el corazón de nuestra sociedad, nuestra democracia. Cuando los terroristas atacaron al World Trade Center el 11 de septiembre, se creyeron que destrozaron nuestra sociedad, nuestra democracia, pero están equivocados. Hoy demostramos que estamos más fuertes y unidos que nunca y con más determinación. El diseño de mayor atracción por parte de los arquitectos fue el Memoria Prominent, debido a la construcción de un parque de forma ovalada sobre la calle West y la creación de un edificio cultural con una conexión simbólica hacia la Estatua de la Libertad, la Isla Ellis y el Battery Park, además de la construcción de dos edificios en posición este de 63 pisos. Algo muy importante también es que por primera vez la voz del pueblo se incluirá en la planificación de la revitalización del Bajo Manhattan a través de un seminario que usted puede participar el 20 de julio. En el mes de diciembre se escogerá la maqueta que le pondrá la nueva cara a la ciudad de los rascacielos. En Manhattan, Mary Joel Durán, Noticias 41, Univision.